¡Muy buenas pequeñines! Hoy en Océanos de Juego presentamos el juego de Zombies 11, Muerte S.A. Como dice su propio nombre, es la expansión número 11 del mítico juego Zombies, que hayamos presentado en este canal. Y nos lo trae de la mano de Edge, que le mandamos un gran saludo por habernos hecho llegar este juego. Este juego es para mayores de 14 años, de 2 a 6 jugadores y con una duración de unos 60 minutos. En Zombies 11 hay que decir que es una expansión autojugable. No es necesario el Zombies para poder jugar a este juego expansión, por decirlo de alguna manera. Si quisiéramos jugarlo como expansión, hay que advertir que necesitaréis mucha mesa, ¿de acuerdo? Porque necesitáis grande espacio para poder expandiros y poner vuestras losetas en mesa o en el suelo, pero necesitáis mucho, mucho espacio. ¿De qué va Zombies 11? En Zombies 11 recrearemos una situación de que vamos a trabajar y todos nuestros compañeros de trabajo se han vuelto zombies. Y como somos bastante trepas, lo que vamos a hacer es rescatar a los directivos de nuestra empresa para así poder ganar favores y subir de peldaños en nuestra empresa. Pero no somos los únicos que no hemos enterado, así que hay que darse bastante prisa para poder llegar hasta lo más alto de nuestra empresa. Dicho de que funciona Zombies 11 y en la partida lo veréis más claramente cómo funciona, vamos a ver que hay dentro de esta caja. Bien pequeñines, ahora vamos a ver que hay dentro de Zombies 11. Aquí vemos la portada del juego, vamos a enseñar la parte del lomo y su contraportada. Otro lomo diferente. Y esto sería la cajita de Zombies 11. Ahora vamos a ver los componentes de este juego. 100 Zombies que vienen dentro de este juego. 100 Zombies oficinistas, que son los zombies que utilizaremos en Zombies 11 y que solamente se utilizan estos zombies en este juego. 6 peones que representarán nuestra ficha dentro del tablero de juego con 6 colores diferentes. 8 fichas de director, que son aquellas personas que tenemos que salvar en este juego. La ficha del presidente zombie, que aparecerá como un personaje especial dentro de este juego y en su despacho. 100 marcadores de bala, que nos ayudarán en el juego a aumentar el número que nos salga en las tiradas. 11 contadores de vida, que representarán la vida que tiene nuestro personaje en el juego. 12 dados, un azul y uno rojo. El rojo significará los zombies que hay dentro de la habitación. Y el azul, las armas o las balas o corazones que puedan aparecer dentro de ellas. Ya lo explicaremos en el cómo se juega, cómo funcionan los dados. 25 losetas diferentes que representarán el edificio de la empresa, tanto sean los pasillos como habitaciones. Como por ejemplo, esta sala de reuniones o el despacho del director, que es donde aparecerá aquí el directivo. Las reglas, como veréis, es esto. Simplemente son las reglas de zombies 11. Un mazo de cartas, en el cual utilizaremos para poder hacer acciones dentro de nuestro turno o poder fastidiar a algunos de nuestros contrincantes. A mí las ilustraciones de este juego es que me encantan. Son súper... La dinámica de nuevo grupo. Luego tenéis este pequeño mazo rojo, que es cuando salvéis a un directivo, al azar conseguiréis uno de estos favores. Bien, una vez vistos los componentes de zombies 11, nos vamos para arriba. Ya habéis visto los componentes de zombies 11, vamos a ver cómo se juega. Bien, pequeñines, ahora vamos a explicar cómo se juega a zombies 11. Lo vamos a pasar... ¡Pirada! Lo primero que tenemos que hacer es la preparación para la partida. En la partida tendremos que, en primer lugar, formar nuestra oficina. ¿De acuerdo? Entonces, en las reglas viene una parte que nos enseña cómo la tenemos que montar. El 1, el 2, el 3, el 4... Así. Aquí empezaríamos nosotros. Que es como lo tenemos montado. ¿Cómo se distinguen las losetas? Pues aquí, si nos fijamos, en la esquinita, vamos a... Ahí viene zombies 11, que es la expansión, y el numerito de abajo, el 1. ¿De acuerdo? Que significará la casilla número 1. Estas losetas deben ir con el pasillo correlativo. Y las siguientes losetas y habitaciones tendrán que ir puerta con puerta. ¿De acuerdo? Que ahora enseñaremos la colocación de losetas, cómo funciona. También poner en cada uno de las losetas centrales un zombie. Y poner nuestro personaje aquí, en la entrada. A cada jugador del mazo... De este mazo le daremos tres acciones. ¿Vale? Tres cartas. Y cada jugador tirará para ver qué número de vida obtiene. Este, por ejemplo, va a tener 5 de vida ya directamente. Pues se lo anota en su zona de juego. Bien. Esto sería el principio de la partida, para la preparación. Ahora os vamos a enseñar cómo se colocan las fichas en zombies 11. La colocación es muy sencilla. Lo que tenemos que hacer es coger una loseta de habitación, que están al azar, y dar la vuelta. En este caso nos ha salido un despacho de director. Y la podemos poner, pues, en todos los sitios que tengan puertas. Aquí, aquí. Aquí que no se va a ver. Aquí, 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 ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo aquí para que se vea. Si lo ponemos aquí, puede ser que lo pongamos. Podemos poner así, así, o así. ¿De acuerdo? Si lo ponemos así, esta puerta y esta puerta no podrán entrar. Solamente se puede entrar de puerta en puerta. ¿De acuerdo? Al ser un despacho de director, en el escritorio aparecerá una ficha de director. Que es, como ya sabemos, el objetivo final de este juego. Rescatar a los directores. Luego tiraríamos dos dados. En el rojo nos dirían los zombies que aparecen. Que serían tres. Lo podemos poner como queramos. Y el azul nos representaría las balas o los corazones que pueden haber dentro de esa habitación. Supongamos que van a aparecer, pues, un corazón y tres balas. Las ponemos así. Las podemos poner como queramos. ¿De acuerdo? Podemos poner aquí. Lo que no podemos poner, dos del mismo sitio aquí. Esto no se puede. Hemos dicho, dos balas y dos corazones, para que sea equitativo. Y esto sería la colocación de una pieza. Podemos seguir abriendo otra zona. Por ejemplo, esta sala de reuniones. La podemos poner aquí. Y realizamos lo mismo. Tiramos los dados. Vamos a tener un zombie y seis corazones y balas que las podemos repartir como queramos. Y así, en cada turno, se elegirá una casilla. Por ejemplo, ha salido ahora el despacho del presidente. Vamos a ponerlo aquí para que se vea más fácilmente. Y en el despacho del presidente aparecerá el presidente zombie en su escritorio. ¿De acuerdo? El presidente zombie no se mueve. Se queda ahí perende, por decirlo de alguna manera. Y para... No, perdón. Aparece aquí, en el centro de la... En el centro de la casilla. Y aparece también un directivo. Para ganar al presidente zombie necesitaréis nueve en vuestra tirada. Y vosotros pensaréis. ¿Pero cómo vamos a tener nueve sin un grado de seis? Pues con las balas. Que ahora explicaré en el combate que las balas son modificadores de las tiradas. Entonces, pues, aquí tenemos al director, al presidente zombie. Y el director. Que, como ya lo hemos dicho. El presidente zombie nos las va a hacer y desear para poder matarlo. Así que, tener cuidado. Porque un zombie os puede quitar una vida. Pero el presidente zombie os quitará tres vidas directamente. Bien, una vez explicada la colocación de las losetas. Vamos a ir al movimiento del personaje. El personaje se moverá con un dado. Más los contadores de vida que posea. Imaginaros que tenemos esto. Tenemos cuatro más cinco, nueve. En ese nueve, podrá ir enfrentándose a todos los zombies que encuentren su camino. ¿De acuerdo? Por ejemplo, nos enfrentamos a este. Uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. También lo podemos enfrentar a este. Siete, ocho, nueve, por ejemplo. Esto sería el movimiento que puede tener nuestro personaje. Ahora vamos a explicar los eventos que pueden haber dentro de nuestra partida. Como hemos dicho antes, al principio de la partida se nos ha dado tres cartas de evento. Y nosotros, desde el principio de nuestro turno hasta el final del último jugador, podemos jugar una carta. ¿De acuerdo? Pero no la recuperaremos hasta nuestro turno. O sea, tenemos tres y siempre vamos a tener tres. Aunque juguemos una, nos quedaremos dos. Pero en nuestro turno volveremos a coger una carta de evento. Si no nos interesara alguna carta de evento, pues nos podemos descartar. Pero ya lo hemos dicho, hasta el siguiente turno no podremos volver a coger otra carta de evento. Y si es una arma, por ejemplo, la ponemos en nuestra zona de juego y la colocaríamos. Y esto sería lo que son los eventos. Vamos a explicar ahora cómo funciona el combate. El combate, hemos dicho, por ejemplo, vamos a hacer una tirada. Cinco, uno, dos y tres. Nos enfrentamos a este zombi. Nosotros tenemos cinco de vida, pero no tenemos ninguna bala. ¿De acuerdo? Las balas nos sumarían más uno a nuestras tiradas. Entonces, cogemos un dado. Tenemos que sacar cuatro, cinco o seis para poder derrotarlo. Un, dos. Pues perdemos una vida. Y tenemos que luchar hasta que lo consigamos derrotar. No podemos rendirnos. Entonces, seguimos tirando. Tres, nada, perdemos otra vida. Uno, perdemos una vida. Otra vida. Y cinco. Lo derrotamos. Y esto se viene en nuestra zona de juego. ¿De acuerdo? Seguimos. Hemos hecho uno, dos y tres. Cuatro y cinco. Si en el momento de otro jugador moviese los zombis. Para explicar en el siguiente paso cuál es el movimiento de zombis. Empezamos nuestra partida así. Lo primero que tenemos que hacer antes de colocar cualquier loseta o cualquier acción es luchar contra este zombi. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si tuviéramos, moriríamos, si nos quedáramos sin vida? Pues que nuestro personaje volvería hacia la entrada. Los zombis capturados se eliminarían la mitad de los que tuviéramos. Y si tuviéramos algún director rescatado, o sea, rescatado no, que lo tuviéramos asignado, porque lo hemos cogido de la sala de dirección y vamos a salvarlo, pero en el camino nos han matado, ese director volvería al despacho de director más cercano. ¿De acuerdo? Esto sería si muriésemos. Al volver, volveríamos a la entrada y con tres vidas y con tres contadores de bala. Esto sería todo lo que tenemos que saber sobre el combate y sobre la acción que puede pasarnos si morimos. Una vez terminado nuestro turno, tiraríamos el dado zombi, cinco, y moveríamos cada zombi, uno, como queramos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ya está. Ya hemos hecho el movimiento zombi. Vamos a explicar ahora los directivos. ¿De acuerdo? Cómo se rescatan a los directivos. Imaginaros que estamos este aquí. Y nos sale un seis. Entonces, uno, dos. Por ejemplo, uno, dos, tres y cuatro. Y pararíamos el turno ahí, directamente. Una vez rescatado, lo ponemos en nuestra zona de juego. Vamos a ponerlo de una forma así para que se vea que lo tenemos, pero no está rescatado del todo. Cuando está rescatado, le damos la vuelta. Y rescatado y salvado. Y lo que tenemos que volver es hasta aquí. Y él ya pasó directamente, perdón, hasta aquí. Hasta la zona central. Él ya coge la puerta y se va. Y esto sería el rescate. Una vez rescatado un directivo, le damos la vuelta y cogemos al azar una ficha de enchufe. Que son estas con borde rojo. Que no tienen nada que ver con las tres que tenemos de eventos. Y la podemos usar en cualquier momento de la partida. Y se añadirían a las cartas de acciones que nosotros tenemos. A Zombies 11 tenemos que hacer una votación final. Al final de la partida, cuando se hayan rescatado todos los directivos, ¿de acuerdo? Se hará una votación final, como hemos dicho. Y cada jugador por cada directivo obtendrá un voto. Cada jugador por 10 Zombies que haya eliminado obtendrá un voto. Si son 15, siempre se redondeará hacia abajo. O sea que tendrá uno. Si tiene 19, pues uno. Siempre hacia abajo. Luego, si tenéis al presidente Zombies, lo habéis eliminado. También sería un voto. Y luego, el que más votos tenga será el ganador. Si tenéis algún empate, lo que tenéis que hacer es hacer tiradas de combate. Y con vuestros modificadores de vida y de bala, hacer una disputa. Y el que gane esa disputa, ganará la partida de Zombies. Así de sencillo es este juego y muy, muy divertido. Expansión autojugable. Ya veréis la partida, lo emocionante que es este juego. Bien. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.